¿Sabes lo que es sentir un motor que no solo empuja tu moto, sino que parece gritarte al oído, llenándote de adrenalina pura? Ese grito agudo y feroz pertenece al motor de dos tiempos. Un invento que no solo revolucionó las motos, sino que marcó un antes y un después en la historia de la ingeniería. Desde sus humildes comienzos hasta su reinado en las competiciones más prestigiosas, el motor de dos tiempos es mucho más que un conjunto de piezas. Es emoción, innovación y para muchos un compañero inolvidable de aventuras. Pero ¿cómo nacieron? ¿Por qué dominaron durante décadas y qué los llevó a casi desaparecer? Hoy te cuento la fascinante historia y evolución de los motores de dos tiempos, desde su gloria hasta su declive. A finales del siglo XIX, el mundo vivía una era de cambios revolucionarios impulsados por la tecnología. Los trenes comenzaban a unir ciudades de manera nunca antes vista, acortando distancias y cambiando el comercio global. Los barcos de vapor dominaban los océanos, haciendo posible el transporte masivo de mercancías y personas. Sin embargo, el transporte personal seguía siendo una asignatura pendiente. Aunque el caballo y el carruaje seguían siendo los métodos predominantes, la necesidad de soluciones más rápidas, eficientes y prácticas era evidente. Fue en este entorno lleno de oportunidades que surgieron los pioneros del motor de combustión interna, visionarios que transformarían para siempre la movilidad. Entre ellos destacó Sir Dougal Clerk, quien en 1878 presentó por primera vez el concepto de un motor de dos tiempos. Clerk diseñó un sistema que simplificaba el ciclo de combustión tradicional al completarlo en solo dos movimientos, admisión-compresión y combustión-escape. Este diseño permitía un funcionamiento más sencillo y un motor más compacto, características que serían clave en su adopción en vehículos pequeños. Aunque su modelo inicial era rudimentario y carecía de la eficiencia de los motores posteriores, sentó las bases para el desarrollo de una tecnología que revolucionaría múltiples industrias. Clerk se destacó no solo por su innovación, sino también por su visión, al priorizar la simplicidad sin comprometer el rendimiento. Paralelamente, otros grandes nombres como Nicolau Soto, quien perfeccionó el motor de cuatro tiempos y Gottlieb Daimler, pionero en motores ligeros, experimentaban con la combustión interna, aunque con un enfoque diferente. Sin embargo, sería Clerk quien abriría la puerta a un motor más versátil y accesible. En 1891, Joseph Day y Frederick Cockrell tomaron el concepto de Clerk y lo llevaron un paso más allá. Implementaron un sistema de válvulas y puertos que mejoraba significativamente la eficiencia y reducía el desperdicio de combustible. Esta innovación no solo optimizó el desempeño del motor, sino que también sentó las bases del diseño moderno de dos tiempos, conocido por su simplicidad, potencia instantánea y versatilidad. Este nuevo enfoque permitió que los motores fueran más ligeros, más baratos de fabricar y capaces de ofrecer un rendimiento impresionante en aplicaciones prácticas. Fue el inicio de una revolución que no solo cambiaría el transporte, sino también la percepción del poder mecánico en la vida diaria. A principios del siglo XX, el motor de dos tiempos comenzó a consolidarse como una tecnología revolucionaria que ofrecía soluciones prácticas para el transporte personal y comercial. Su diseño simple y eficiente lo distinguía de los motores de cuatro tiempos, que aunque poderosos, eran más pesados, costosos y complicados de mantener. La principal ventaja del motor de dos tiempos era su capacidad de generar una potencia considerable en un espacio compacto, lo que lo hacía perfecto para aplicaciones donde el peso y la portabilidad eran fundamentales, como las primeras motocicletas y otros vehículos ligeros. Empresarios visionarios de todo el mundo vieron el potencial de este motor y lo adoptaron rápidamente para diversas aplicaciones. Uno de los nombres más destacados fue Ernst Sachs, en Alemania, quien revolucionó el transporte al incorporar motores de dos tiempos en bicicletas motorizadas. Estas bicimotos eran simples, económicas y ofrecían una forma accesible de movilidad personal para millones de personas. Lo que comenzó como una solución para ayudar a los ciclistas a recorrer distancias más largas sin esfuerzo, se convirtió en el punto de partida para la evolución de las motocicletas modernas. Sachs sentó las bases para una industria que no tardaría en despegar y su trabajo inspiró a otros fabricantes a experimentar con este diseño. Pero la verdadera explosión del motor de dos tiempos llegó en la década de 1920 con DKW, una empresa alemana que se convirtió en sinónimo de innovación y accesibilidad. DKW utilizó motores de dos tiempos para producir motocicletas ligeras que, gracias a su confiabilidad y bajo costo, se volvieron increíblemente populares en toda Europa. Estas motos no sólo ofrecían una alternativa asequible al transporte público o a los automóviles de la época, sino que también democratizaron la movilidad personal. En pocos años, las calles europeas estaban llenas de motocicletas impulsadas por motores de dos tiempos que marcaban el ritmo de una nueva era en el transporte. El impacto de DKW no se limitó a la movilidad. La marca también influyó significativamente en la tecnología de los motores de dos tiempos, perfeccionando sus diseños para hacerlos más eficientes y duraderos. Las motocicletas DKW se convirtieron en un fenómeno, especialmente en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, cuando Europa necesitaba soluciones económicas y funcionales para reconstruir sus redes de transporte. Este auge transformó el mercado y estableció al motor de dos tiempos como el estándar para las motocicletas ligeras. Lo que comenzó como una innovación técnica se convirtió en una revolución social, cambiando para siempre la forma en que las personas se desplazaban y conectaban. Si algo elevó al motor de dos tiempos al estatus de leyenda, fue su impacto revolucionario en el mundo de las motocicletas. La simplicidad y el diseño compacto lo convertían en una opción ideal para los fabricantes, mientras que su explosiva entrega de potencia, combinada con su bajo peso, lo hacían el preferido de los pilotos que buscaban emociones fuertes y rendimiento puro. En la década de 1950, grandes marcas japonesas como Yamaha, Suzuki y Kawasaki comenzaron a experimentar con esta tecnología. Yamaha, conocida por su innovación, presentó modelos como la emblemática DT1 en los años 60, una moto que no solo era ágil en las calles, sino también imbatible en terrenos irregulares. Suzuki, por su parte, impresionó con la T500, una máquina que combinaba potencia y resistencia, mostrando que los motores de dos tiempos podían ser tanto utilitarios como deportivos. Kawasaki, siempre asociada con la adrenalina, no se quedó atrás y presentó modelos que redefinieron el concepto de velocidad y agresividad, y donde este motor de dos tiempos brillaba como ninguno fue en las competiciones. En el mundo del motocross, estas motos dominaron por completo. Su diseño ligero y la entrega de potencia casi instantánea les proporcionaron una ventaja incomparable en terrenos técnicos y desafiantes. Las pistas de motocross resonaban con los característicos rugidos agudos de los motores de dos tiempos, marcando el inicio de una era dorada en el deporte. Modelos como la Suzuki RM y la Yamaha IZ se convirtieron en íconos, dejando a las motocicletas de cuatro tiempos en un segundo plano, literalmente comiendo polvo. En las competiciones de velocidad, el legado fue igual de impresionante. Las Yamaha RD, con su diseño aerodinámico y su capacidad de alcanzar velocidades vertiginosas, se ganaron la reputación de ser motos para verdaderos audaces. Kawasaki presentó la temible H2, conocida como la Viuda Negra o la Fábrica de Viudas, que aterrorizaba incluso a los pilotos más experimentados por su potencia brutal y su carácter impredecible. Estas máquinas no solo competían, redefinían lo que significaba correr al límite. Fue una época en la que los motores de dos tiempos no solo dominaban las pistas, sino también la imaginación de quienes buscaban empujar los límites de la tecnología y el desempeño. Este motor se convirtió en un fenómeno que redefinió el mundo de las competiciones, estableciendo estándares que marcaron una época dorada en el motociclismo. Durante décadas, el Campeonato Mundial de Motociclismo estuvo dominado por estas máquinas, capaces de convertir cualquier pista en su terreno de juego. En los años 70 y 80, modelos icónicos como las Honda NSR 500, Yamaha ICTR 500 y Suzuki RG 500 se convirtieron en leyendas sobre ruedas. Diseñadas exclusivamente para las pistas, estas motos llevaron la tecnología de los dos tiempos al límite absoluto. Con motores explosivos y diseños aerodinámicos, lograron velocidades que ponían a prueba tanto a los pilotos como a la ingeniería de la época. Estos propulsores, aunque brutales e impredecibles, recompensaban a los más audaces con un desempeño inigualable, llevando a nombres como Kenny Roberts, Barry Sheen y Mick Duhan a la inmortalidad en el deporte. Y no podemos olvidar el legendario Rally Dakar, la prueba más exigente del mundo. Los motores de dos tiempos demostraron su valía enfrentando dunas interminables, montañas traicioneras y temperaturas extremas. Modelos como la Kajiba Elephant y algunas KTM de dos tiempos dejaron una huella imborrable en este desafío, destacando por su confiabilidad y resistencia en los entornos más brutales del planeta. Además, estas motos no solo brillaron en las competiciones profesionales, inspiraron a los fabricantes a desarrollar versiones accesibles para los aficionados, permitiendo que cualquier motociclista pudiera experimentar un pedazo de esa potencia y emoción en sus propias aventuras. Los motores de dos tiempos no solo conquistaron las pistas, conquistaron los corazones de millones, estableciendo un legado que sigue vivo en el mundo del motociclismo. A pesar de su impacto revolucionario, los motores de dos tiempos comenzaron a enfrentar desafíos insuperables en las últimas décadas del siglo XX. Con el aumento de las preocupaciones ambientales y la introducción de estrictas normativas sobre emisiones, esta tecnología icónica quedó en la mira. Su funcionamiento simple y poderoso tenía un costo, un consumo de combustible elevado y emisiones considerablemente más contaminantes debido a la mezcla de aceite y gasolina. El característico humo azul, que tanto definió a los motores de dos tiempos, se convirtió en un símbolo de su lucha contra un mundo que empezaba a priorizar la sostenibilidad. Durante los años 90, la presión de las regulaciones ambientales y la búsqueda de mayor eficiencia llevaron a los fabricantes a un cambio masivo hacia los motores de cuatro tiempos. Marcas como Honda, Yamaha y Suzuki comenzaron a abandonar los dos tiempos en favor de tecnologías más limpias y eficientes, dejando un vacío en el corazón de muchos entusiastas. Sin embargo, este cambio no significó el fin absoluto de los motores de dos tiempos, sino una transformación para adaptarse a los nuevos tiempos. Además, los motores de dos tiempos han encontrado nichos donde siguen siendo indispensables, como en motocross, enduro y deportes extremos, donde su ligereza, simplicidad y capacidad para entregar potencia instantánea los hacen ideales. A esto se suma el interés de fabricantes de motores pequeños, como los utilizados en drones y equipos de jardinería que han seguido evolucionando con tecnologías más limpias y modernas. Hablar de motores de dos tiempos no es sólo entrar en detalles técnicos, es sumergirse en una historia de pura emoción. Estos motores no sólo propulsaron máquinas, sino también sueños, desafiaron límites y crearon una conexión visceral entre el piloto y la motocicleta. A diferencia de los motores modernos cargados de tecnología que suaviza la experiencia, los dos tiempos ofrecían una crudeza que hacía de cada giro del acelerador un acto de valentía y pura adrenalina. El motor de dos tiempos no es simplemente una página más en la historia de la ingeniería, es un verdadero ícono de innovación, pasión y espíritu aventurero. Desde sus inicios en el siglo XIX, este diseño revolucionario transformó la movilidad personal y el transporte, abriendo caminos que hasta entonces eran inimaginables. Su simplicidad mecánica y su capacidad de ofrecer una explosiva relación potencia-peso lo convirtieron en el motor preferido para aplicaciones que iban desde motocicletas y lanchas motoras hasta motosierras y aviones ligeros. En el mundo del motociclismo, su legado es aún más profundo. Las motocicletas impulsadas por motores de dos tiempos no sólo marcaron récords en competiciones, sino que también definieron una era de aventuras sin límites. Ya fuera conquistando terrenos imposibles en motocross, arrasando en los circuitos de velocidad o enfrentándose a las pruebas más duras del mundo como el Rally Dakar, estas máquinas representaban la perfecta unión entre simplicidad y rendimiento. Cada piloto que sintió el inconfundible golpe de potencia de un motor de dos tiempos entendió que estaba frente a algo único e irrepetible. El futuro de los motores de dos tiempos puede ser incierto, pero su legado está asegurado. Más que una tecnología, simbolizan una época en la que la innovación y el espíritu aventurero eran los motores del progreso. Para quienes alguna vez sintieron su vibración y escucharon su característico rugido, representan más que una máquina. Son una declaración de libertad, pasión y un vínculo inquebrantable entre el hombre y su máquina. Y si te gustaría conocer una verdadera leyenda de los dos tiempos, conocida como Muerte Blanca, dale clic a este video y nos vemos ahí.